En la sentencia del caso Villaruel Merino y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado del Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, al principio de presunción de inocencia e igualdad ante la ley, por la falta de un control de la detención, la falta de motivación de la decisión que ordenó la detención y la falta de un recurso idóneo y efectivo para controlar la legalidad de la privación de la libertad y violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad en perjuicio de los exagentes policiales Jorge Humberto Villaruel Merino, Mario Rommel Ceballos Moreno, Jorge Enrique Coloma Gaibor, Fernando Marcelo López Ortiz, Leoncio Amílcar Azcazu Vialbán y Alfonso Patricio Vinueza Panches. El 13 de julio de 2001, la Contraloría General del Estado emitió un informe respecto a las operaciones administrativas y financieras de la Comandancia General de la Policía Nacional, en el cual fue identificada la existencia de irregularidades en los procesos contactuales efectuados por la Comandancia General de la Policía Nacional y se abrió una investigación penal por el delito de peculado y falsedad en instrumentos privados. Posteriormente, el ministro fiscal de la Corte Nacional de Justicia Policial, CNJP, solicitó al presidente de la CNJP dictar autocabeza en contra de las personas señaladas en el informe y detener en firme a las víctimas. Está demostrado que los señores Jorge Villaruel Merino, Jorge Coloma Gaibor, Fernando López Ortiz, Amílcar Azcazu Vialbán y Patricio Vinueza Panches permanecieron privados de la libertad bajo la detención en firme por ocho meses, entre el 26 de mayo de 2003 y el 27 de enero de 2004. En esta última fecha, se cambió la modalidad de la detención a detención preventiva hasta el 25 de mayo de 2004 para las últimas cuatro presuntas víctimas mencionadas. El señor Jorge Humberto Villaruel Merino permaneció detenido hasta el 4 de junio de 2004. En el caso del señor Mario Rommel Ceballos Moreno, la duración de la detención en firme fue de cinco meses y 17 días, desde el 26 de mayo de 2003 al 13 de noviembre de 2003. La Corte concluyó que la privación de libertad dispuesta a través de la detención en firme resultó ilegal y arbitraria en vulneración de la libertad personal, así como violatoria del principio de presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. El juzgador, en el periodo de detención en firme, omitió valorar los fines, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la detención. A su vez, la Corte señaló en su sentencia que la investigación en contra de las víctimas se desarrolló ante la CNJP, la que, a su vez, era la encargada de conocer y resolver los recursos de apelación, que dependía administrativamente del Ministerio de Gobierno, y el presidente de la República se encargaba del nombramiento de los jueces. La Corte ya había tenido oportunidad de analizar en casos previos contra Ecuador la compatibilidad de la jurisdicción penal policial con la Convención Americana, y, conforme a su jurisprudencia, concluyó que en el presente caso la jurisdicción penal policial no ofrecía las garantías de independencia e imparcialidad desde el punto de vista institucional. El Tribunal valoró los cambios normativos realizados por el Ecuador en la Constitución en el 2008, que derogó el fuero policial, pero advirtió que dicha modificación no fue aplicada al presente caso. En esta sentencia, la Corte ordenó varias medidas de reparación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.